Sub-dío, aja, macheto, rojo Sub-dío, aja, macheto Sub-dío, macheto, macheto Sub-dío, macheto Macheto Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete 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 Oye, nazik, ya verme su dará una salve burhanes en el náque. E me salvenece, pero E princose, no me sosie. Isto. O, vamos. O, bravo, se desmeni, extra, so, que lo inona. Un paré, musulante, ya, ya, ya. Isto. Lebranismo, que lo inesí, pori, y, tomaro, vamos. Extra, samo, pecho, soñá, que, E me salvenece, ya, 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 ya. I salvenece, ya, 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 ya. I sal Howard, 68% de los Deseños, ya, ya. Ah, huurvatos. O, ¿as, ya, ya? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 De devolvete ovelar a gris 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 De devolvete ovela a gris De devolvete ovela a gris De devolvete ovelar a gris A gris De devolvete ovela 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 a gris De devolvete ovelu 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 ¡Llubomorna! ¡Utizí! ¡Nasheco, krajón, querentán! ¡Ine, suží, chay, chélela! ¡Ungo, nipongorozítela! ¡Llubomorna! ¡Llakezare! ¡Sosía! ¡Ungo, hey, hey, hey! ¡Yak, subebo! ¡Ungo, hey, hey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Pero el vice se glasó se extra pinta ojero Manapinta pero mía que granita que Nasi extra chalero, samo pero blanque Extra zorra que on les separe Hoy no bactar o la petece Que ya podré Ay no temcho, típanque Oto ya, y mi donnie Que granita Oto ya, y mi donnie 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 Chora інgye hu beja ve Kida ja ba kima Oto ya, di un baguza ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!